¿Qué tal amigos? Yo soy Sainz y sean bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo una multicolaboración con los canales de Chapa Dibuja, Nature World y Nitto Toons. En la descripción del video les dejaré los links de sus videos para que por favor vayan y les den apoyo a sus geniales dibujos. En este dibujo estaré dibujando a Mikasa Ackerman del anime de los titanes. Comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo a dos personajes que son mis favoritos del anime. Una de ellas es Mikasa, la cual están viendo ser boceteada en este momento. Y la otra es Asuna del anime de Sao. Ambos personajes me gustan mucho, especialmente Asuna. Pero decidí dibujar a Mikasa porque me encantó esta escena del anime. Si por alguna razón del otro mundo nunca has mirado estos dos animes, no sé qué han estado haciendo. Se pierden de muchos momentos épicos, así que es totalmente recomendado ver ya sea a Sao o el anime de los titanes. Como pueden ver ya tengo la cara, el pelo, la mano y parte de la ropa lista. Dibujaré la nariz, los ojos y las cejas. En esta escena Mikasa tiene un ojo algo cerrado, así que si notan que se mira un tanto raro, con el color se va a ver mejor. Boceteé lo del interior de los ojos también. Al igual que hay que añadir las líneas de los cachetes para representar los chapetes o la sonrojada que se puso en esta escena. También dibujaremos las lágrimas. Haremos algunas correcciones y terminaremos de dibujar su bufanda, chaqueta y la capa que lleva por alrededor. Haremos más correcciones, ahora remarcaremos con una pluma solamente los detalles de la cara a excepción del interior del iris. No remarcaré lo restante del dibujo para darle un diferente aspecto de coloreado. Pero lo que sí haré será borrar levemente todas las líneas que hicimos con el lápiz. Comenzaremos con el coloreado de sus pupilas. Para esto usaremos un color negro. Dejaremos el borde de este pintado levemente. Después agregaremos sombra con el mismo color por alrededor del iris. Debemos de dejar estos óvalos en blanco para que dé un buen efecto en el ojo. El siguiente color que usaremos será un azul índigo que será una sombra más clara. Pero este color lo usaremos muy poco. Después usaremos un azul Copenhagen. Cada vez estamos usando colores más claros para crear un buen difuminado. El último tono será un azul verdadero. Con esto hemos creado un buen efecto de difuminado en los ojos. Pero falta agregar unas líneas de color azul sin fondo para agregar más detalle. Agregaremos algo de sombra en esos óvalos blancos y en lo blanco del ojo con un color gris frío de tonalidad 10 y 20%. Con un color blanco difuminaremos las espinas de estos colores grises. Para las lágrimas dejaremos un borde en blanco y pintaremos lo poco que se mirará del ojo a través de este usando los mismos colores que usamos en el ojo. Pero aplicaremos poca presión para después pasarle por encima un color blanco y tratar de crear un efecto de borroso para que parezca que hay una lágrima por encima. Haremos exactamente lo mismo en el otro ojo. No sé ustedes pero a mí me encanta cómo se miran los ojos. No sé ustedes pero a mí me encanta cómo se miran los ojos. Aquí ignoren esta sombra que acabo de hacer. Con un color durazno claro apliqué una capa de color muy leve pero antes de continuar con la piel pintaré sus labios. Para este he usado los siguientes colores. Rosa, Lush Pink, Rosa Caliente y un blanco para aclarecer algunos colores. Aquí usé muchos colores pero al final solamente se pueden ver aproximadamente dos colores. Porque estos que usé no se podían mezclar entre sí, fue algo muy raro. Pero bueno, debemos dejar un círculo en blanco para que sea el brillo en los labios. Continuaremos a darle la capa de color con el durazno claro muy leve. Después para crear la sombra agregaremos otra capa de color Néctar. Solamente por donde estará la sombra. Debemos de dejar el espacio en blanco de la lágrima. Por encima de esta capa añadiremos otra capa con el color café ocre. Recuerden no agregar mucha presión con estos colores. La última capa de color será con un concha rosada. Con este color sí aplicaremos mucha presión. Agregaremos la sombra secundaria y terciaria con café ciena y sombrilla oscura. Para el color base de su piel usaremos un color beige. Aplicaremos mucha presión con este color. ¡Suscríbete al canal! Cuando nos acerquemos al contorno del lado derecho iremos disminuyendo la presión para crear brillo. Así que con un color blanco difuminaremos lo que hemos pintado con poca presión. Esto creará un buen efecto de difuminado. Esta parte es su cuello. Así que la pintaremos como si fuera una sombra muy fuerte porque el cabello estará por encima. Daremos una capa de color muy leve con el color café ocre. Después le daremos otra capa con el concha rosada. Y añadiremos más sombra con un color café ciena y sombrilla oscura. En las lágrimas haremos lo mismo que hicimos cuando estábamos coloreando los ojos. Lo cual es dejar un borde de las lágrimas en blanco. Después pintar el interior de los tonos de piel. Pero muy leve para después pasarle un color blanco por encima para darle el aspecto de que por encima están las lágrimas. Colorearemos la oreja también. Aquí agregué sombra en los labios con un color lavender griseado pero olvide grabarlo. Pintaremos su mano de la misma manera que su cara. Aquí había agregado luz en dos dedos para que se pudieran diferenciar de la mano. Pero no encajaba con la sombra que tenía el dedo índice y el de en medio. Así que mejor definí las líneas de estos dedos con un color néctar. Así quedó mejor y ahora sí podemos añadir el brillo correspondiente por la parte derecha de los dedos. Contentos con el resultado continuaremos a pintar las cejas de color negro y gris caliente de tono 90%. Para el pelo usaremos los siguientes tonos de color en orden del más oscuro al más claro. Negro, 90% gris frío, 90% gris caliente, 70% gris caliente, 50% gris caliente, 30% gris caliente y un 20% de gris frío. Será un proceso muy largo lleno de muchos colores pero valdrá la pena. ¡Gracias! 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 Para remarcar los chapetes usaremos un color blush pink para hacer las líneas. Esto será para la zona donde hay color más claro. Para la otra parte donde hay sombras usaremos un color néctar para hacer los chapetes. Para pintar la bufanda usaremos un color negro para agregar la sombra más profunda. Y también pintaremos gran parte de la bufanda con el mismo pero aplicando poca presión. Esto para que cuando apliquemos el color rojo por encima se puedan difuminar creando un rojo más oscuro. El siguiente color que usaremos será un frambuesa para la sombra que será un poco más clara. Y después agregaremos luz con un color lago carmesí. Esto lo hicimos en la parte izquierda de la bufanda. Haremos lo mismo en la parte derecha pero a esta otra aplicaremos más tonos de rojo. Los cuales se los diré a continuación en orden del color más oscuro al más claro. Negro, frambuesa, lago carmesí, rojo carmesí, lago escarlata y carmín rojo. Nuevamente son muchos colores pero como ya les dije vale la pena en el difuminado. En la chaqueta usaremos los siguientes tonos de colores. Negro para la sombra más oscura, después café oscuro, café siena y la zona de brillo con un café ocre. Para añadir más luz le pasaremos por encima un color beige siena y después a este mismo color lo rebajaremos repasando nuevamente el café siena por encima. Para la capa verde usaremos los siguientes tonos de color. Negro, verde oscuro, verde pasto, verde oliva y por último verde manzana para el brillo. Haré un proceso muy similar al que hicimos en la bufanda. Mientras coloreamos esto vamos a pasar a mandar los saludos de la gente que me lo pidió. Saludos para JDC Juego de Colores René Carano Néstor Camargo Muñoz Elvis Cartagena Kira del 2000 Majin Broly Art Octavio Juárez Vegetto Gamer Jesús Hernández Y saludos para Gabrily Polanco Para hacer el fondo he utilizado los mismos colores que usamos en la capa, más un color blanco para ir agregando vegetación en el lado izquierdo. Fui mezclando todos los colores y para agregar algo de suelo he usado los colores concha rosada de mar, café ocre y café siena. Usé mi imaginación para hacer este fondo así que le dediqué su tiempo. Para hacer los tallos de las plantas usé un color café oscuro y continué agregando vegetación hasta llenar ese lado. Aquí coloreé un lago con los colores azul sin foto para el color base, azul denim para la sombra y un color blanco para el color blanco. Para añadir brillo, todo este fondo fue improvisado así que no sabía si iba a quedar bien o si iba a quedar mal. Del otro lado decidimos hacerle el mismo tipo de vegetación que en el lado izquierdo, porque si iba a ver algo raro en mi opinión que tuviera la misma vegetación en ambos lados. Así que para variar agregué unas zonas de tierra, un poco de vegetación, un girasol, pasto muy largo y por último una flor roja. Se podría decir que este lado de fondo no me gustó tanto que digamos, pero quise hacerlo diferente al otro lado, así que me arriesgué a que quedara completamente feo o si no decente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno amigos, esto ha sido el dibujo de Mikasa Ackerman, en lo personal me ha encantado como se mira, quedé satisfecho, espero que les haya gustado, ustedes también, ya saben que les agradezco mucho su apoyo. Les recuerdo que esta es una multicolaboración y bueno, de verdad espero que les guste este dibujo porque a mí me ha encantado muchísimo. Les dejaré mis redes sociales en la descripción de este video para que pasen a ver los spoilers de mis dibujos. Me gustaría saber que personaje femenino del anime es el favorito de ustedes, así que por favor déjenmelo en los comentarios para yo saber porque tengo mucha curiosidad por saberlo. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!